Damas y caballeros, me ha gustado este nombre de la presentaría del gusto y el conquistador. Aquí estamos, con nuestro querido que dice Álvaro, nuestra presencia en el lado de la democracia de construcción, en la línea de la vida, que nos presenta, que nos está en el barco, que nos está en el país, que nos viene a una reunión, pero vamos a ingresarnos bien a la obra que nos iría a la desbunar, la emoción, que en todo caso es que vemos que en la vida se va a ser una obsesión, cuando un marico se vuelve codón, cuando el codón se vuelve al compliant, y se quiera incluso a los nuevos consumidores, cuando se quita la música, y un tiempo, con un min, es como se va a lograr avanzar. y esta nueva funcionalidad, ustedes atrapan. Bueno, querido público de Cusco y de otros lugares, del Perú y del mundo, tengan ustedes muy buenas noches. Soy pintor con mucha melancolía, y esta melancolía, digamos, la tengo desde siempre, es por eso que he podido lograr estas pinturas, llenas de color, llenas de misticismo, y mi propuesta es el neoindigenismo, como ustedes verán, el neoindigenismo trata de rescatar nuestra cultura, nuestra conciencia cultural, nuestra identidad. Entonces, por intermedio de esta propuesta, yo lanzo aquí en el Cusco, digamos, la ciudad del indigenismo, la capital del indigenismo, se puede decir, para toda América, ¿no? Con este movimiento se puede decir movimiento, porque prácticamente es una propuesta, más que todo mía, ¿no? Que ustedes podrán apreciar, en el cual predomine el color. Se puede decir que yo pinto, entre comillas, la música, que pinto el movimiento, que pinto la magia, ¿no? Bueno, ustedes podrán apreciar los cuadros, en el cual, digamos, me he abocado mucho, porque quiero a mi Perú, y bueno, y esto va a seguir para adelante, ¿no? De que iré a Arequipo y después subiré a Lima, llevando, digamos, este mensaje, que es el neoindigenismo, es una propuesta de pintura mía, personal. Bueno, agradezco a todos, digamos, su presencia, y bueno, espero que disfruten, digamos, de estos momentos, que puedan apreciar, digamos, estos cuadros llenos de color de magia, y bueno, solamente me queda decir, gracias a ustedes y gracias, Cusco, por haberme recibido. Seguidamente, vamos a invitar al doctor Mario Bartolet Carreño, gerente de Cultura de la Municipalidad de Ucluso, para que, en representación del señor alcalde de la Municipalidad de Ucluso, las palabras y las rurales de este año. Gracias. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Señor Genaro Udina, expositor, el órgano residente de París, que nos honra con su presencia en el Cusco de la Municipalidad, el arquitecto Oscar de Castillo, y el Consejo de Arte. Señoras y señores, ¿cuán trato para nosotros es estar presente en una noche como esta, en que tenemos oportunidad de asistir a una inauguración de posesión histórica, en que se conjuga el colorido, la belleza, que realmente se plasma en estos trabajos arbolios y acrílicos? Realmente, para nosotros, es muy satisfactorio, y al principio, dar la más cordial bienvenida a Genaro de Udina, un artista, residente hace muchos años en París, que, lógicamente, él ha participado inicialmente con exposiciones colectivas en nuestro país, luego en el extranjero, pero que ahora ha triunfado en escenarios internacionales, ha obtenido importantes escenarios internacionales, y ahora ha llegado al Cusco, para permitarnos la posibilidad de apreciar sus cuadros, aspirados en el nuevo indigenismo, que, como nos hemos señalado, es una colectiva subplóica, destinada a revalorar nuestros valores culturales, que van de a la representación. Genaro, nos sentimos muy honrados, y yo le transmito el especial saludo del señor alcalde economista, Luis Arturo Flores García, que por las horas de encontrarse en un debate, él era para mí, fue un universitario, y me apudo hacerse presidente. Él quería estar en esta oportunidad, en todos los hechos, y me pidió que le transmitan su afectuoso saludo, y el mejor deseo de una gran estradía, el tiempo que se ha tenido en esta ciudad, y que el público busqueno aprecie la calidad de estos trabajos, que son un motivo de orgullo para nosotros, como busquenos, y como nosotros. Genaro, muchísimas gracias por su presencia, y en un día así, esperamos tener congelado las oportunidades en este. En nombre del señor alcalde, Luis Arturo Flores García, y claro, que se ha tenido que generar esta exposición. Muchísimas gracias. En nombre de la Municipalidad de México, y del estudiante contemporáneo y popular, le agradecemos, agradecemos vuestra compromis, y le agradecemos también a la Universidad de México, la propuesta que nos hace en esta celebración. Invitamos a todos a...